El antiguo Hotel Las Dunas cambia de concepto y de propietario creándose un proyecto innovador y de vanguardia en tratamientos de adelgazamiento y relajación. La apuesta ha sido realizada por el grupo Natur House a través del primer establecimiento que crea la empresa en el mundo hotelero, Hell House Las Dunas. En la inauguración, muchos rostros conocidos que apoyaron al propietario Félix Revuelta. Del mundo de la restauración, Ferran Adrià y Dani García, de la comunicación, Luis del Olmo y de la canción María José Santiago. Multitud de empresarios y profesionales que quedaron prendados de las excelencias que muestra el complejo gran lujo. Revuelta matizaba que la salud es el mejor lujo, enumerando las características que hacen de Hell House un establecimiento único en Europa. Cultivamos la salud, que es el lujo primero. Tenemos un entorno maravilloso aquí en este puño a Costa del Sol que nos permite disfrutar de este clima maravilloso, que esto es otro lujo. Tenemos unas instalaciones maravillosas que tanto mi mujer como yo, como el resto de empleados de Hell House, hemos trabajado duramente para conseguir y veáis lo que estáis viendo. El cliente puede optar solo por el tratamiento o puede acompañarlo además con la estancia en una de las 55 suites en las que se ofrecen todo tipo de privilegios gran lujo. Para preparar la alimentación que ayudará a adelgazar a los clientes se encuentra el chef Andoni Aduriz, dos estrellas Michelin y en cuestiones médicas el doctor José Luis Guijarro. El alcalde de Estepona valoraba la apuesta del propietario por la ciudad con la creación de empleo, matizando que Estepona está preparada para acoger este tipo de inversiones. Y hoy Estepona, gran parte o toda la Costa del Sol, es una zona preparada para recibir inversiones, preparada para tener instalaciones de este nivel, de esta categoría. Inauguración en la que también se encontraban el alcalde de Benavis, José Antonio Mena y el presidente de la Diputación Provincial, Elías Bendodo, quien destacaba que este tipo de establecimientos consiguen romper la estacionalidad en la costa. Una costa del sol abierta los 12 meses del año. Aquí nuestro gran enemigo es la estacionalidad. Productos como este, el turismo de salud y de bienestar, es el que nos ayuda precisamente a tener este destino abierto los 12 meses del año. Lugar saludable en el que no se sirven bebidas con alcohol y no se permite fumar. Unas normas que consiguen crear un espacio de vida, según el propietario. El nombre de Estepona se promocionará en las 2.000 tiendas de Naturhaus distribuidas por todo el mundo, convirtiéndose la ciudad en un referente en turismo de salud. Hell House Las Dunas recibirá a los primeros clientes el próximo 1 de mayo.